Colombianos presos en Ecuador serán deportados para reducir el hacinamiento carcelario. Daniel Novoa, presidente ecuatoriano, mencionó que la ley le permite devolver a sus países de origen hasta 1.500 reos. En la primera entrevista del presidente ecuatoriano Daniel Novoa desde que decretó el estado de conflicto interno armado debido a los hechos de orden público que sufre el país en la emisora Radio Canela. El mandatario reveló sus planes de deportar presos extranjeros para reducir la sobreeploración carcelaria. Novoa mencionó que la ley le permite devolver a sus países de origen hasta 1.500 reos, de los cuales la mayoría son de nacionalidad colombiana y venezolana, además de estadounidenses, peruanos, argentinos y chinos. Sobre los reclusos colombianos, dijo, les mandamos los presos que mantenemos en cárceles ecuatorianas, dijo, pues ya cumplieron cinco años de sentencia en Ecuador. Según Novoa, el 90% de la población extranjera en cárceles son colombianos. Al respecto, el ministro de justicia colombiano Néstor Osuna aseguró que el gobierno de Gustavo Petro tiene la disposición de cooperar. Sin embargo, destacó que se deben cumplir una serie de requisitos y que serán prioridad dos condenados que están enfermos. Pero por ahora no existe ninguna solicitud formal desde Ecuador. Entendemos la situación, pero nuestra legislación, con todo el ánimo de colaboración que tenemos, nos obliga a estudiar caso por caso y a mirar en cuáles proceden y en cuáles no proceden, siempre que la iniciativa venga de la persona privada de la libertad, porque esa repatriación es voluntaria. Dicho lo anterior, estamos dispuestos a recibir las solicitudes si es que llegan, dijo el ministro de justicia. Ecuador vive una espiral de violencia desde que el gobierno no decretara estado de excepción el pasado lunes después de que el líder de la banda Los Choneros, alias Fito, se fugara en medio de un traslado carcelar.